Todas las semanas hemos entrenado con varios sistemas, todas las semanas, y eso no significa que lo utilicemos el domingo. De hecho, creo que durante la liga lo hemos hecho en liga y en copa, en copa hemos salido también con ese sistema, durante los partidos hemos variado, hemos jugado con cuatro, con carriles, con tres, con diferentes perfiles por dentro, con diferente dibujo por dentro, es decir, yo a ellos les recomiendo que no se les va a exigir nada que no hayamos entrenado, y entonces es lo que pretendo, eso no significa que lo utilicemos hoy, mañana o dentro de cinco jornadas. Lo que sí está claro es que creo que como equipo esa versatilidad es importante, y es lo que venimos haciendo durante estas 14 jornadas, es que, más dos partidos de copa, por lo tanto, vamos a preparar alternativas, preparar soluciones, prever posibles situaciones que se puedan dar en el partido, pero lo más importante es que, más allá del dibujo, nuestro concepto de juego y nuestra idea de juego sea la que prime y la que realmente pues tenga más, sea ganadora domingo. ¿Te esperas arriba con las características que nos acabas de decir, o te esperas con alguna sorpresa o que venía algo para venir al salario? Bueno, está claro que ellos son un equipo que sabe competir muy bien, y son un equipo que va a defender bien, va a intentar cerrar sus caminos, luego contraataca bien, tiene gente rápida, de uno para uno, bueno, en definitiva es lo que nos esperamos, ¿no? Luego también esto del fútbol es lo que vaya dando el partido, ¿no? Lo que se vaya produciendo. Creo que nosotros, a excepción del partido de Granada, hemos, creo que siempre hemos marcado gol, creo que eso es importante, solo un partido en todo un tercio de liga, creo que es un dato muy significativo. Yo, por ejemplo, respecto a los tres últimos partidos, estoy contento en el sentido de que hemos evolucionado, es decir, en las facetas que queríamos evolucionar, yo el otro día te digo, por ejemplo, el partido de Córdoba, si hablamos del volumen total, es decir, yo firmaría aquí a final de temporada, ganar fuera de casa y hacer cuatro o cinco ocasiones claras y que el rival te haga uno de un rebote.